Son partidos muy complicados, creo que Tigres es un equipo que, si bien es cierto como lo mencionas, no ha sacado los resultados que ellos han querido, pero eso no quiere decir nada, ganaron el último partido y tienen gente muy capaz, tienen gente de gran calidad y bueno, tenemos que ir a hacer un gran partido allá, estar muy bien organizados y no darle espacios, porque ellos con espacios son bien peligrosos, es verdad, es un estadio que la gente apoya al 100, que son gente muy fanática, la verdad es que yo viví allá un año y te puedo decir que es muy bonito jugar allá y aún así hoy que me toca ir allá, también lo trato de disfrutar mucho, porque en pocas plazas se ve ese ambiente, se ve esas circunstancias que rodean los juegos. Yo creo que no, yo pienso que ya todos estamos acostumbrados a jugar en ese tipo de escenarios, no debe de causar ninguna tensión, digo tensión, lo normal de un partido, de un partido que vas a encarar a un rival complicado, un rival muy bien dirigido y con gente muy capaz, así que hay que prepararnos para eso y ir a sumar como sea.